¿Qué es la Filosofía Maori? Landcorp es una empresa que gestiona 140 establecimientos que suman una superficie de 500.000 hectáreas en Nueva Zelanda. La directora ejecutiva de esta empresa mixta, Tracy Hope Papa, dialogó con AgroTV y explicó el concepto con el cual trabaja esta empresa pública y privada con el foco puesto en la sustentabilidad social, económica y ambiental y sobre todo pensando en las personas según lo que indica la filosofía Maori. Una de las presencias rutilantes del último congreso CREATECH fue la de Tracy Hope Papa, directora ejecutiva Landcorp, una empresa agropecuaria mixta neozelandesa. Hope Papa se refiere a los desafíos de los agricultores que deben satisfacer exigencias de sustentabilidad y también de calidad de sus productos en la góndola. Uno de los muchos desafíos para nosotros en la agricultura en Nueva Zelanda es responder a los eventos climáticos y administrar nuestro manejo productivo en respuesta al cambio climático. La sostenibilidad forma parte de las grandes conversaciones estratégicas para nosotros en Nueva Zelanda. Entonces el desafío es cómo ajustamos nuestras prácticas agrícolas, el manejo de nuestros cultivos, el uso de las tecnologías, la ciencia y los datos para transmitir la forma en que administramos nuestras granjas. ¿Y cómo está constituido y administrada Landcorp, esta empresa mixta entre el Estado y los productores? Landcorp es propiedad del gobierno de Nueva Zelanda. Es una empresa estatal. Gestionamos varias granjas en toda Nueva Zelanda. Trabajamos con corderos, venados y bosques y tenemos un gran compromiso con los agricultores de Nueva Zelanda. Tenemos una oportunidad debido a nuestro tamaño para probar nuevas estrategias de manejo de cultivo, nuevas tecnologías agrícolas y hacer ciencia para lograr los mejores resultados que podamos usar y así poderlos compartir con los agricultores de Nueva Zelanda. Landcorp es propiedad del gobierno de Nueva Zelanda. FOMA es una organización nacional de membresía de empresas y empresas de la industria primaria propiedad de maoríes. Ambos, FOMA y Landcorp, trabajan en las áreas de mejora del rendimiento, la productividad y la rentabilidad, con un enfoque muy claro en lo que quiere el consumidor. Por lo tanto, se busca adoptar un enfoque centrado en las personas para el desarrollo comercial y estratégico. Significa que es más probable que logremos tecnologías agrícolas o sistemas operativos que nos permitan trabajar a lo largo de la cadena de valor y luego proporcionar alimentos y productos que nuestros consumidores piden. ¿Y cuál es el rol de la mujer dentro de la empresa buscando ampliar el punto de vista del negocio? La investigación internacional muestra un board de género neutral. Una dirección de la empresa equilibrada con hombres y mujeres ofrece más probabilidades de lograr resultados sostenibles, financiera, económica y estratégicamente a lo largo del tiempo. Tener más mujeres en los directorios, más mujeres como gerentes y más mujeres en sus equipos agrícolas significa que podemos tener una serie de puntos de vista diferentes. Eso enriquecerá las conversaciones, traerá diferentes experiencias y, por lo tanto, puntos de vista más representativos de los consumidores también. Porque en el supermercado, generalmente, es la mujer quien toma las decisiones sobre el gasto del presupuesto de la casa, especialmente en términos de comida y específicamente en lo que respecta a la alimentación para sus hijos. Entonces, lo que encontramos también es que tener mujeres en el directorio junto con nuestros hombres trae una conversación estratégica más rica y logra mejores resultados financieros. Ho Papa expone algunas características de la filosofía maorí muy tenida en cuenta en Nueva Zelanda. La visión del mundo maorí y la filosofía maorí es, una vez más, poner a las personas en el centro de la escena, acercarse a las personas. Se trata de cómo creamos la sociedad y las economías que mejor satisfagan sus necesidades. Todo esto tiene un impacto inmediato en la consideración de estrategias y políticas para las economías, la industria, los negocios y el marketing. Por lo que la discusión que estamos teniendo en todo el mundo acerca del enfoque del mercado, el enfoque del consumidor, es una visión del mundo que comparten los maoríes. Esto es la idea de que las personas hacen negocios con personas, que las personas son lo primero, que las relaciones son más importantes y luego hacemos negocios, comerciamos y exportamos. Esta filosofía es la base y fundamento para nuestro comercio, nuestras negociaciones y trading en Nueva Zelanda. Lago Tapu fue un modelo de mediación entre productores de Estado y las tribus maoríes. ¿En qué se basó la problemática y sobre todo el acuerdo que hoy es protocolo de otros casos que se están presentando en Nueva Zelanda? Lago Tapu es una historia de éxito de gestión ambiental muy conocida en Nueva Zelanda. En el lago Tapu detectamos que la agricultura y la industria a orillas del lago estaban contribuyendo severamente a la degradación del agua y los afluentes del lago. Reconocimos que no era solo un problema de los que hacían agricultura, que los pueblos y ciudades en la cuenca también contribuyeron a esta degradación. No se trataba solo de una solución para agricultores o una solución gubernamental, o una solución del Consejo Regional, o incluso tampoco una solución maorí, y que todos teníamos un gran interés en mejorar la calidad del agua e incluir sistemas de gestión que redujeran la escorrentía de nutrientes y la filtración a las vías fluviales. Por lo que reunimos a nuestras mejores mentes en una conversación público-privada y un enfoque de asociación que condujo a algunos cambios en la política y la práctica en torno al uso de la tierra y a las tareas a llevar a cabo. También requiere que este grupo de representantes de maoríes, el gobierno, la comunidad, el Consejo Regional, nuestros institutos de investigación científica, todos se reúnan en equipo para encontrar una solución. Una vez que se logró y acordó, todos tuvieron un gran interés en el éxito que habían pensado y puesto en práctica. Otro modelo es el Way Casual River. La autoridad del Way Casual River es un enfoque conjunto de gobierno y gestión, de cogestión tribal y gubernamental. Este río waikato en neozelandés es nuestro Amazonas y estaba gravemente degradado. Los principales problemas están relacionados con la calidad del río y de los principales afluentes del río. Por lo tanto, las cinco tribus del río, junto con el gobierno de Nueva Zelanda, se unieron para acordar, como los guardianes del río, una estrategia de limpieza en los próximos 20 años. Entonces, el gobierno y las tribus invierten dinero, tiempo, ideas y personas en un enfoque conjunto para limpiar este curso de agua. Tenemos cinco o seis años en esto ahora, con algunos muy buenos resultados. Tenemos escuelas involucradas, tenemos grupos comunitarios, agricultores, ecologistas, hidrólogos, todo tipo de personas que se unen para una sola premisa que queremos todos. Mejorar la calidad del agua. Queremos agua potable para nuestras familias, para nuestras granjas y nuestras comunidades. Queremos nadar en el río con nuestras familias y adoptar un enfoque unificado sobre un tema estratégico que nos une porque descubrimos que tenemos más en común de lo que pensamos posible. Un estudio de campo mostró el año pasado que el 80% de los menores de 25 años en Nueva Zelanda nunca habían tenido contacto con el sector agropecuario. Joupapa envía un mensaje a las nuevas generaciones de gestores ambientales. El cambio es posible y ahora es el momento. Y una vez más, invito a centrarnos en primer lugar en lo que es mejor para la gente y acordar una premisa estratégica única y directa en la que todos nos concentremos, porque esto nos da un verdadero norte hacia el cual trabajar.